El Estado acusa al prisionero Aaron Stampler de asesinato en primer grado. Yo no lo hice, tiene que creerme. No, no tengo por qué, ni me importa. Quiero la pena de muerte. Creo que ese chico dice la verdad. Estoy perdiendo el caso, porque mi cliente me está jodiendo con sus mentiras. Yo no... es que soy inocente. ¡Mentira! Tenga muchísimo cuidado, señor Bale. Pisa un terreno peligroso. Las dos caras de la verdad. En Cosmopolitan. ¡Gracias!